Comercial Carlucho brinda desde hace 33 años el mejor servicio en la provisión de gran variedad de productos para pequeños comercios. Comercial Carlucho ofrece productos comestibles y artículos de primera necesidad con gran variedad de stock y precios exclusivos, que generan grandes oportunidades de reventa en los pequeños comercios de la ciudad de Capiatá. Entre los productos principales están los aceites de reconocidas marcas, hierba en todas las presentaciones, harina, cigarrillos, galletitas, gaseosas, cervezas, entre otros. Tiene precios minoristas y mayoristas con importantes descuentos de acuerdo al volumen de compra. Además, realiza el reparto de mercaderías sin costo alguno para los clientes que hacen sus pedidos vía telefónica. Más información al 0228 634 604.